Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante... Muy bien, ahí mirá, cómo se llenaron esos canastos, me encanta de libros, qué bueno, chicos, me encanta. Es nada más eso, pasar por la puerta del canal, no te pedimos que te quedes en la plaza de enfrente ni nada, pasá por la puerta del canal, si estás cerca, te estás yendo al retiro, te estás yendo, no sé, a tomar el micro para irte el fin de semana largo, pasate antes y dejá un libro que está buenísimo, están los chicos de un minuto de voz ahí juntando para donar a distintas fundaciones. Y de paso, mirá, está llegando mucha gente, me encanta. Pasen, chicas, pasen. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, que pasen, dejen ahí el libro. Pasen y vean, claro, como en shopping, pasen y vean. Muy bien, perfecto. Vos, si pasen, pasen, qué bueno, se está juntando la gente, pero la que está haciendo los angustizos para llevarlo afuera. Ah, pará, porque eso puede ser un buen enganche para todo el mundo. Che, pasate que Flor te da de comer, porque ahora se va a llevar afuera ahí a todos los chicos los angustizos. A los primeros, 432 que lleguen al canal, se llevan un angustizos, chocha, te digo, chocha. Chocha, hoy te quedás haciendo angustizos hasta, mirála, mirála a la otra, mirála a la otra, comiendo, como una chanita ahí. Por favor. Nosotras trabajamos, nosotras trabajamos y ella come. No, 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 no. ¿Cómo funciona? Lo bueno es que está comiendo muy delicada, a ver, ¿viste? Muy bien, muy bien. Es que hoy es nuestro día, ¿viste? Nos tomamos recreos y licencias para todo. Muy bien. Me quiere estudiar. Estás armando la canastita. Estoy armando la canastita. Igual me parece que me va a quedar chica, porque mirá, habían como 100 personas afuera. Y yo te digo que podrías sacar la mechuga de ella. Sí, voy a sacar la canasta. Sí. Y aparte, ahora en un ratito no solo voy a llevar... Esperá, te meto nosotros también. Sí, meté todos porque nos voy a necesitar. No solamente vamos a estar llevando a la puerta de Figueroa Alcorta y táguele sobre la puerta de Alcorta, no solo vamos a llevar los sándwiches, sino que vamos a llevar unas galletitas bañadas en chocolate. ¡Ay, qué rico! Y acá adentro no me dejan nada, che. No, yo te prometo que me trajiste un libro. Sí, lo mandé para afuera. Muy bien, entonces trajiste un libro y te vas a llevar un sándwichito. De verdad, se lo mandé a nuestra productora Eladia, así que espero que haya llegado. Muy bien. Sí, sí, sí. Por supuesto. Bueno, Dani, yo me voy a quedar acá haciendo sándwichitos, una buena cantidad de sándwichitos. Después voy a envolver las galletitas y después me abrigo bien, 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 porque aunque hagan 10 y 15 grados... Mirá, hace 15 grados 4 de temperatura. Aunque hagan 10 y 15 grados, me voy a abrigar y me voy a llevar todos los sándwichitos. Muy bien, perfecto. Muy bien. Flor, siga trabajando entonces porque allí nuestra amiga también está trabajando. No, después vengo con... Después, después, después. Andá, estoy juntando mensajes a los chicos. Juntá mensajes vos. Muy bien. Maka, ¿cómo va eso? Bien. ¿Qué es lo que quedó en el sombrero? Seguimos con el sombrero. ¿Cómo viene? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora le estoy dando luz en esta parte. Y bueno, después resta la sombra acá y hacer un degradé acá. ¿Sí? Bien. El degradé es con el mismo marrón, diferentes claros oscuros. Claro, también le podemos poner un poco de amarillo. Bien. La idea es que se practique más el tema del degradé con la intensidad, ¿no? Uno puede mezclar diferentes colores, pero bueno, también ves que acá hay un degradé de un solo color. Bien. Contemos, ¿esta técnica se puede usar con lápices de estos comunes o dijiste también con lápices de acuarelables, ¿no? Acuarelables. Uno pinta y después moja y... Y va bajando solo, digamos, el degradé. Claro, como una acuarela, claro. ¿Y con acuarela directamente también se puede usar esta técnica? Sí. También. También. Perfecto. Con todo, con acrílico también. Se puede hacer con dos colores, con acrílico, poniendo en el mismo pincel mitad y mitad de color. También logras un degradé entre dos colores. Bien. Y si no, con agua también, ayudándote. Con agua también, perfecto. ¿Y qué es lo que vos recomendás más fácil? ¿Son los lápices o qué? Depende de lo que le guste a cada uno. Yo estoy más familiarizada con el lápiz. Bien. No sé, porque siempre los artistas que vienen acá me dicen que la acuarela, o la mayoría, ¿no? Es como más difícil de trabajar. Yo con acuarela no trabajo mucho. ¿Viste? Como que no son muy amantes de la acuarela los artistas. Aquel que pinta con acuarela debe ser solo pinto con acuarela. No, es muy difícil la acuarela. Yo me llevo mejor con el acrílico. Con acrílico. Perfecto. Olio tampoco uso mucho. Muy bien. Perfecto. Bien, la dejamos entonces trabajar acá, Maca, tranquila. ¿Les parece bien que continúa? Muy bien. Y ahora sí quiero que trabaje él. Quiero que trabaje él. Mi amigo tucumano va a trabajar. Es así la cosa, cuando usted dice... No, sí, eso sí. Usted manda. Oiga, soy como la profe. Más hoy que estoy solo entre todas las mujeres. Felicito, tú eres. Mirá, estamos entre las flores. Siento que morí, fui al cielo. Flores, flores. No, que fui al cielo. Por eso. Estoy diciendo... La llena de rosas. Nos dijo un piropo. Muy bien, recordemos la consigna de Facebook. La consigna es que nos cuentes a dónde va a festejar el libre estudiante y con quién. Tenemos Mili de los Hornos, va al Parque San Martín. Piku dice que va a una amiga, a la casa de una amiga y va a hacer lo que Flor haga hoy. Muy bien, Flor, escuchaste, lo que hagas vos se hace en las casas. Así es. 600 anguchitos. Escuchá. Y Mili puso, como dijo el Tuco, acá festejamos en el Parque 9 de Julio, que ya te voy a estar mostrando una foto. Sí. Y Lari dice, en la casa hacemos un pequeño picnic en el fondo, en el patio con la familia. Muy bien, yo festejaba acá cerca el día de la primavera, yo lo festejaba en Plaza Francia. Yo, mirá, tengo, para mostrar esta foto, nos mandaron en Facebook los chicos. A ver. Tenemos, mirá, esta es de, no te quiero mentir, Juan, que está en la escuela con los amigos. Pero hoy hay clases. No, no sé si, por ejemplo, en mi escuela, una escuela donde yo fui en Tucumán, vos podías ir, pedías que te abrieran y podías usar la escuela. Ah, mirá. Y ahí tenemos el río Pilcomayo, de un amigo de Cifre Río, hace calor, de Salta Nelson. Mirá qué lindo eso. Qué lindo lugar. Hermoso, hermoso lugar. Bueno, y las muchachas, obvio, que sigan mandando, claro, ni hablar. Mandanos tu foto, dónde festejás el día de la primavera, vos también. Obvio, muy bien. Yendo, bueno. Sí, pero estaban charloteando, andás a ver lo que estaban diciendo, ¿no? ¿Cómo seguimos con esto? No había nada que quedé entre nosotros. Sí, sí, la vi, la vi ahí que estaban diciendo algo. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar acá y ya abrimos los ojales con una tijerita, Tuki. Vamos a mostrar, abrimos un ojale. Recordemos, esos ojales los hicimos con la máquina de coser que tenemos aquí. Viste que es fácil, ¿no? Es súper fácil. Obvio, Dani. Es muy fácil. Que lo hicimos súper, súper fácil. Fíjate, qué rápido que terminamos este vestido de la moldería con la máquina. Yo digo que la verdad que es mi amiga. ¿Ya es tu amiga? Es nuestra gran amiga. Sí, yo, bien, bien. Es nuestra gran amiga. Te la prestó, Larita, te unió la amistad, ¿viste? Sí, por supuesto. Cuando uno tiene una amiga nueva, se la tenés que presentar a tu otra amiga. Claro, no, hicimos amistad, estuvimos charlando. Nos contó secretos también la máquina. Sí, por eso estaban tan así misteriosas. Claro, nos contó un par de cosas la máquina. Los secretos que nos contó. Tienes 150 secretos, ¿sabes qué? Claro, así que para rato tenemos los secretos de la máquina. Para rato, tenemos un montón. Muy bien, ya hicimos los ojales ahí y ahora queda continuar con nuestra falda. Vamos a terminar de armar la falda, ¿sí? Para poder unirla a lo que sería el estrape, que yo ya lo tengo terminado. Miren qué lindo efecto que hace el elástico. Claro. El fruncido. Bien. El elástico de arriba con la máquina. Súper importante el elástico de arriba. ¿Cómo seguimos? Ahora vamos a engancharlo. Vamos a ponerle el elástico. Claro, el elástico en la falda también para que se ajuste, porque como dijimos ahí con mi vi, es todo rectangular, entonces la única manera de que se te ajuste el cuerpo es mediante los elásticos que le estamos poniendo ahí. Vamos a utilizar otra vez lo que sería nuestro flexipunto. Ahí para que se... Porque lo importante acá también es que, ¿viste qué pasa? Que si no lo haces con un punto elástico, cuando vos cosés el elástico después no lo podés estirar. Porque te queda adherido de la manera que está. Entonces es muy importante tener un punto como el flexipunto en este caso para que te quede elástico, el mismo elástico, obviamente. Obviamente. Vamos a aclarar, chicas, que acá lo que estoy haciendo es haciendo un pequeño doblez para que nos quede la parte... Para que simule ser una pollera. Claro. Sí, pero en realidad también la podemos hacer pollera solo. Claro, es como un vestido en realidad que hace como si fuera una falda con una remera en realidad. Claro. De hecho después nos podemos hacer con la misma moldería una pollera estampada, la parte de arriba lisa. Muy bien. Bien, pasamos entonces todo el elástico. Una vez que pasamos el elástico vamos a mostrar lo que... Sí, es que es para ponerle los ojales. Bien. Muy bien. Acá lo hice de otro color para que se den cuenta y miren lo lindo que queda el efecto. Claro, le queda el efecto muy bromo ahí. Lo que vamos a hacer es coser, sí, la presilla, la doblamos así y la cosemos en línea de esta. Mostrémoslo ahí. Mostrémoslo ahí, tiqui, tiqui. Así se ve. Ahí va. Lo doblamos tipo de un lado y del otro. Y del lado del otro. Como un sanguchito quedó. Y nos queda así. Como el que me comí recién. Obvio. Y nos queda así. Una vez que lo tenemos cosido vamos a aplicarlo. Lo que vamos a hacer es ponerle cuatro o cinco presillas. ¿Para qué? Para que nos sostenga el cinturón. Claro, porque puede pasar que por ahí con el elástico no te lo sostiene. Entonces le pones ahí las presillitas y con una soguita, con una cintita como la que tenemos ahí, te lo ajustás más todavía al cuerpo. Eso está bueno. Bien. Porque se amóla cualquier cuerpo. Sí. Una vez que tenemos las presillas ya cosidas, vamos a pasar a la unión de lo que sería el estraple. Muy bien. Después hacemos entonces esa unión. ¿Te parece? Lo unimos después, tranquilas. Muy bien. Bien, entonces me voy con Santi para Triquil. Así, Dani, porque empieza la primavera y la gente se le anima el calor, sale a hacer reportes, pero no se trata solo de actitud. También hay que tener habilidad si no pueden pasar todas estas cosas. Mirá. No, no. A ver. Pues mirá la cámara. No, se la dio. Mirá, este pisó un pequeño bache de la ciudad de Buenos Aires. No, no es un tobogán, diría Lucas. Este estaba entrenando para hacer alpinismo. Y lo pasó el guía, pobrecito. Y este pobre empieza la primavera, quiere pasto nuevo. Tomá, comió pasto. ¿Qué pasó? Y la cámara, chica. ¿Qué pasó? Uy, la columna, chicos. La columna. Y esto, Dani. Tomá. No, no. Tomá, pagó. Y el señor pobre, mirá, no se puso aceite. No, señor, pero había que soltar la pelota. La bucha. Dani, pato al agua. Con eso te digo todo. No. No llegó al agua el pato. Y ahí, pobres, querían despejar el camino. Siempre en el ramillo. Mirá, como Lucas, veá ese slackline. Esperá, despejar. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, olor! Dios, bueno, vos no nos sentís ese dolor tanto como a nosotros. No, pero bueno. No, se me llevó puesto todo. Entró Libby. Muy bien, perfecto. Directo, directo a la casa. No es solo actitud. Y afuera en la calle, ¿qué estará pasando? ¿Cómo le estará yendo a Lucas? Así que me voy con eso. Viendo cómo le está yendo a Luquitas ahí afuera. Nos vamos a una pausa. Quédate. 15 grados 4. Ya vinimos. Dale. Me está golpeando la puerta otra primavera. Y después de los aplausos. Y después de los fracasos. Después de transpirar tanto la camiseta. Y después de refugiarme por un rato entre tus brazos. Me está pasando a buscar otra primavera. Después de correr dos horas bordeando el lago. Y verlo otra vez bailando a la luna llena. Después de entender que el cansancio nunca se envase.